Nos vamos a estar viendo seguramente el 20 de mayo para despedir el año aquí con muchísimo calor El Mr. Jones ¿Estamos bien? Sí Y vamos Pablo Santos Él es contaba con el escritor, Pablo Santos Chau Es Totopini en la batería de Totopini A tu ser recibo, señor oficial El que está en momento que es algo especial Bueno, mis amigos, en viaje común Entiéndame el paso Que vamos todos para el sur Que vamos para el sur Vamos con la palma, vamos Que vamos para el sur Que vamos para el sur Vamos Vamos, vamos Una, con fuerza Que vamos para el sur Sigue en la palma, vamos Sigue la palma con fuerza, ¿no? Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, 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 yeah Se habrá dado cuenta, señor oficial la clase de música que se escucha acá en Vidal Jones consigue licencia y pide en la sur no quiero más guía que la crudo del sur y súbase al auto que vamos todos para el sur un macro para el final viene ¡Vamos! ¡Me voy para el sur! ¡Con palmas, con palmas! ¡Vamos con puertas! ¡Vamos! 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 ¡Con palmas, con palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy más! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.